¡Duelale a quien duela! Hola, buenos días. El día de hoy vamos a estar muy atentos a las reacciones que se produzcan a propósito de la visita de la delegación de Estados Unidos a Venezuela, del encuentro que se estuvieron con Jorge Rodríguez y de la reunión que se produjo entre Jane Story y Juan Guaidó. Para hoy, la plataforma unitaria ya había anunciado que daría una rueda de prensa en la cual estarían dando a conocer algunos elementos vinculados al proceso de elecciones primarias que prepara la oposición. Así que hay bastante movimiento en materia política desde Caracas y vamos a estar atentos a todos estos elementos. Muchas gracias, Delis Marchand. Ahora vamos con Fabiola Niño al estado Táchira. ¿Dónde está Fabiola? Ahí está, ahí está. Adelante. Muy buenos días, Fabiola. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Nosotros continuamos en la frontera colombo-venezolana. Estamos en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Ya hemos dado información de lo que esperan los comerciantes industriales con relación a la apertura comercial dada a conocer por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Pero los transeúntes, los que a diario utilizan estos puentes internacionales para ir y venir de Venezuela hacia Colombia y viceversa, pues tienen sus expectativas basadas específicamente en lo que es la circulación vial. Sueñan en llegar a poder cruzar la frontera como anteriormente se hacía, con vehículos que llegaban tanto de Venezuela a Colombia como de Colombia a Venezuela. Hay otras personas que están asegurando a esta hora de la mañana no creer mucho en esta apertura, dicen aquella frase de esperemos y veremos. Esta es la información que tenemos a esta hora, Miguel. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Bueno, esperemosle y veremosle. Pues gracias, Fabiola. Vamos ahora con Ramón Belis al estado Lara. Don Ramón, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días para usted a quienes a esta hora le sintonizan a través de la pantalla de EBTV. Comenzamos este reporte informativo desde el estado Lara en el centro occidente del país, precisamente con lo que va a ser noticia durante este día. Y es que acá en esta entidad estamos a la espera del pronunciamiento por parte de representantes del sector de jubilados en Venezuela. Esto con relación a que muchos de ellos, o vamos a decirlo así, la gran mayoría no ha cobrado el bono de 10.000 bolívares digitales, que serían unos 2.200 dólares, que anunció en el mes de mayo el régimen de Nicolás Maduro, que les iba a ser cancelado a quienes fueron jubilados a finales del año 2018. Importante mencionar que acá en el estado Lara la vocería la llevarán representantes que conforman diferentes sindicatos. Es parte de la información que nosotros tenemos desde acá, desde el centro occidente venezolano. Gracias Ramón. Vámonos ahora a Nueva Esparta. A Margarita, a Gerardo Gersen. Muy buenos días. Adelante con tu reporte. Buen día Miguel Ángel. Gusto en saludarte en especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de esta tribuna de opinión, información como lo es la entrevista por EBTV. Y pues comenzamos este contacto informativo indicándoles que el presidente de la Federación de Trabajadores para la Enseñanza, Fermín Riveros, indicó que la deserción de escolares y de profesores asciende a un 50% en el estado Nueva Esparta, por cuanto exigió a los diferentes magisterios discutir el contrato colectivo del 2021 para evitar mayor deserción escolar y de docentes en la entidad regional. En otras informaciones, el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, indicó que se estaría gestionando labores para recuperar la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la entidad regional. Esta buena noticia la dio a conocer en el marco de la entrega del premio regional para el periodista Batalla Matasietes 2022, que se entrega a los comunicadores sociales que aporten desarrollo a la zona insular. En otras notas, conversamos con el director de Protección Civil del estado Nueva Esparta y coordinador nacional de la misma entidad, Aldo Pustino, quien nos indicó que la onda tropical que estaría pasando en los próximos días por el estado, por Venezuela, específicamente entre los estados Sucre y el estado Nueva Esparta, tiene un 80% de probabilidad de evolucionar a una depresión tropical. De todas maneras, escuchemos lo que nos indicó. Se está desarrollando en el Atlántico, en la onda tropical número 11. Este fenómeno, según la magnitud que maneje, como depresión tropical, de convertirse en depresión tropical, podría estar afectando con oleaje. Se prevé que tengamos ráfagas de viento, se prevé que tengamos alta pluviometría, fuertes lluvias. Esto depende cómo evolucione el fenómeno cuando llegue a costas venezolanas. Bien, era el director de protección civil del estado Nueva Esparta, Aldo Pustino, y coordinador nacional de protección civil de todo el estado venezolano, quien además recalcó que los vientos que se esperan, si esta onda tropical asciende a una depresión tropical, sería de 70 kilómetros por hora. Miguel Ángel, con estas informaciones, regresamos nuevamente a hacer los estudios en Miami. Muchísimas gracias, Gerardo Gersen. Vamos con Jesús Albino, al estado Anzuategui. Jesús, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzuategui para informarles respecto a pronunciamientos de trabajadores y sindicatos de la industria de la construcción. Ellos señalan que hubo a principios de este año un repunte en esta industria que superó cerca del 3% con relación a los últimos años, pero que actualmente nuevamente se encuentra paralizada esta industria y que quienes viven de la misma tienen que dedicarse a otras cosas. Señalan que no hay recuperación económica porque al haber recuperación económica pues habría reactivación de esta industria y actualmente se encuentra totalmente paralizada. Solo se realizan reparaciones menores en algunas construcciones o edificaciones ya realizadas y algunas que tienen hasta 10 años construyéndose pues han ido avanzando, pero de resto ninguna de las construcciones o no se han iniciado grandes construcciones en esta región del oriente de Venezuela. Es la información que tenemos, continuamos en los estudios en Miami. Muchas gracias y cerramos con Madeline Palmar en el estado Zulia. Adelante Madeline, muy buenos días. Hola Miguel Ángel, muy buenos días. El derrame petrolero continúa siendo noticia aquí en el estado Zulia y ante la presencia inevitable en la ciudad de Maracaibo, el alcalde Rafael Ramírez se pronunció en torno a este tema asegurando que tuvo que activar cuadrillas de recolección ante la inacción de PDVSA. Es en playa justamente de Santa Rosa de Agua, así como también en parte de lo que es la vereda del lago, un parque reconocido de aquí de la ciudad de Maracaibo donde se observa el mayor número o quizás la mayor capacidad de lo que es la densidad de esta mancha negra. El alcalde ha asegurado que ya tiene prácticamente dos semanas este derrame, sin embargo se ha potenciado muchísimo más a partir de este fin de semana en la ciudad de Maracaibo y es por esto que se han activado cuadrillas de recolección para poderle hacer frente a este derrame petrolero. Miguel Ángel Muchísimas gracias Madeline Palmar y a todos nuestros compañeros corresponsales en las distintas regiones del país que se vea Carlito Frix, que tú y todos nosotros les echamos la bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo, los proteja, que tengan un lindo día, un maravilloso trabajo el día de hoy para más reportes de BTV desde Venezuela y nosotros a esta hora abrimos las puertas de Gran Pollo que están abiertas desde las 8 de la mañana con un desayuno, miren, sabrosísimo, ahí está el menú del desayuno. En estos días me comí un sanduchito de pernil, fui para allá. La verdad que quedé, estaba tan sabroso, Google Boy, Google Boy, me debes lo de ave de rapiña para mañana porque no tenemos tiempo hoy, ¿no? Pero ese sanduchito de pernil estaba tan bueno y yo le pedí que le pusieran el tomatico y la alfalfa y las salsitas que colocan ahí son de rechupete y además, amigas y amigos, ya vieron ustedes el menú, la mejor atención, venga con el video, que los invito a conocer Gran Pollo, un restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano. Ofrecen el pollo en brasa más delicioso, esas carnes y los pollos jugosos, miren qué rico, además también tienen degustaciones que los transportarán a Venezuela, arepitas con nata, yuca frita, cachapas, patacones, pequeños, cochinos, fritos y más, mucho más, música en vivo, las más de las veces, qué jugoso el pollo. Estamos en el 7890 Northwest de la calle 52 en el Doral. También pueden llamar al número 786-333-3299 y preguntar por los exquisitos platos de Gran Pollo. Recuérdenlo siempre, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Llegamos al final, amigas y amigos, se me quedaron fríos los versos, mañana les recito los versos. ¿Estás seguro que no hay tiempo para los versos? No, 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 me voy, me voy, ya nos va a pegar ya, Andri. Chao, hasta mañana, pásenla bien. Fue presentado por Gran Pollo, el gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Doral. Duélale a quien le duele. U¬38-12광io. ¿Estás seguro que no? Tu dispositivo para U¬38-13. Gracias.